... Estamos en una de las paredes del cañón submarino del Cabo de Creus, en Girona. La distancia que nos separa de la costa es de unos 10 kilómetros, pero la profundidad es notable, 250 metros. Estamos viajando a bordo del submarino de investigación científica Yago. La vida que se puede observar aquí es muy superior a todo lo que cualquiera pueda imaginarse desde el exterior. En poco tiempo han pasado ante la ventana del sumergible un banco de peces sable, coral rojo, esponjas... ...e incluso se ha podido ver un pequeño cangrejo alimentándose. A pesar de la oscuridad eterna y la elevada presión del agua a unos 26 kilos por centímetro cuadrado... ...las paredes de roca están llenas de organismos. Entre todos destacan las poblaciones de coral blanco. Estos animales coloniales forman estructuras tridimensionales similares a los arrecifes coralinos de los mares tropicales. Se puede observar que desde las capas más superficiales del mar va cayendo una especie de lluvia de partículas de materia orgánica. Son los restos de algas y animales que una vez muertos se van descomponiendo y caen hacia el fondo. Esto permite el desarrollo de la vida a gran profundidad. Estos materiales sirven de nutrientes a bacterias, a muchos animales planctónicos y a una gran diversidad de invertebrados. Los restos no utilizados se irán acumulando en el fondo en forma de capas de sedimentos. Uno de los organismos planctónicos que más llama la atención son pequeños crustáceos similares a camarones. Pueden estar por todas partes y en ocasiones en cantidades muy grandes. Es el denominado crí. Entre las ramas y alrededor de estos corales blancos hay una multitud de organismos que consideran que este es un lugar apropiado para hallar comida o para dejarla puesta de huevos, que posteriormente se desarrollarán en larvas y adultos. Muchos animales invertebrados que viven en esta profundidad aprovechan estas estructuras para realizar una buena parte de su ciclo vital. Pero esta concentración de vida es un reclamo que atrae a otros invertebrados y a toda clase de peces, incluso hasta cetáceos, puesto que algunos viven a expensas del crí. Un pez muestra sus habilidades. Se trata de una brótola que aprovecha la luz de los focos del llago para ir capturando pequeños animales. Son engullidos uno tras otro sin demasiadas contemplaciones. Incluso animales que parecen habitantes típicos de lugares superficiales viven en estos fondos. Es el caso de algunos cangrejos ermitaños. Aquí se ve uno moviéndose lentamente sobre un madreporario. Tal y como se ha podido ver, los arrecifes profundos de coral blanco son el centro de una gran actividad biológica y tienen un papel ecológico muy importante dentro del ciclo de la vida en el mar. ¡Gracias!